¡Suscríbete al canal! Deja tu like Vete a Twitch que lo tienes en la descripción Y poco más le molestamos Si, ni se va a tu, si Perks Vida hacia arriba Relajación Bueno, pues es un mod bastante guapo Que ya lo veréis, es un nuevo tipo de sala Y luego creo que también Ahí me he instalado uno que es un boss Creo, nuevo A ver si hay suerte Y los podemos ver ambos, ¿vale? Pa-pa-pa-pa-pa Toma Es una molestia para mí, todos Buenas, Heria A ver si conseguimos esa sala, tío Que quiero verla Pues bueno, lo que se hará abajo a la izquierda Que alguien me lo preguntará Genio, ¿qué es eso de W? ¿Qué es eso de PB? Eso es el World Record, chavales Eso es el World Record Detended the Lost Hacia The Chest El mismo desafío que está haciendo Crafter Links, ¿vale? Quiero intentarlo yo Es llegar A... Bueno, pasarte la room Hacia The Chest 34 veces Sin morir PB significa Player Best Si no me equivoco Personal Best Yo, mi máximo es dos veces O sea, dos runs seguidas sin morir Crafter Link lleva 25, creo O 27 Es un máquina el cabrón Yo soy muy malo No creo que consiga yo el World Record Pero bueno Lo voy a intentar Lo estoy jugando en directo Por si os apetece venir ¿Sabes? Tears Down Vale, me apetece reiniciar la partida 2,16 tier delay Tío, con lágrima base Vale, mi esperanza es esta sala de tesoro Bueno, te mueres, ok ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostia, mi cabeza! ¡Qué asco doy, ¿no? La virgen Doy bastante asco Eh... No voy a reventar nada ¡Pam, pam, pam, pam! Lo paso de 5 ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Seguro que está en medio, ¿no? Estaba en medio, tío Es que lo sabía Digo, seguro que está aquí Pero claro, también podía haber estado al otro lado ¡Qué rabia, loco! ¡Arde, arde, puto! ¡Arde, 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 puto! ¿Algo bueno? ¡Arde, puto! ¡Po nada! Lo que te hice toro Es como la homofóbica ¡Arde, puto! ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! ¡Un corazón de tela! Eso es de... Del personaje este, la araña Aracna, claro, se llama, ¿no? Hermano, ¿te mueres? Vale ¿Qué pasa, Snoxdar? ¿Cómo estás, tío? ¡Hostia, qué peste de sala! ¿Es por dejarme quitar el corazón negro para que se mueran todos rápido? Ahí está Gracias, tío Iba a estar aquí 40 años Bueno, otros 40 años cogiendo la monedita Tío, estaría guapo que la moneda tuviese efecto estéreo Perdón, 5.1 ¿Sabes? Vamos a ver si cae por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo Es guapo Vale, ya está Un buen objeto Aquí va a haber un cricket head Jacob's ladder Aquí va a haber algo guapo, ¿eh? Hostia, eso es una liada, ¿eh? Hostia, encima tenemos I-Shore Vale, puedo llegar a morirme Con I-Shore pueden salir lágrimas hacia otros lados Hostia, qué liada, tú Pog Buen Pog ¿Qué es esto? Ya verás Acabaré quitándome el pacto Yo solito Qué putada, loco Corazón, por favor Corazón, por favor Uy, realmente Keeper Sack no me hace falta, tío Teniendo tanto daño con YPK Porque esto me da Me da más daño, ¿sabes? Keeper Sack Es una locura Los testículos de De Keeper, exactamente Llego a encontrar Los testículos de Keeper Antes de YPK Y no cojo YPK 100%, ¿eh? 100% no cojo YPK Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta? Me da igual, tío Ya que me voy de fuerte Que se llama YPK YPK que envenena, ¿sabes? Venga, me lo quedo Escúchame, como es el Como es el cuchillo con YPK Vale, adiós YPK Adiós YPK, me gusta Y podría haber roleado lo otro, en verdad Pero me he ido Me he ido Pensando que solo podía coger uno Por la costumbre de Trident of the Lost Nada, de locos, chicos A mí YPK me gusta Lo hace como tengo Ice Shore Y me salen lágrimas Random Ah, que explota Ah, que el cuchillo explota al tocar Vale, eso no lo contemplaba, eh Hostia ¿Esto no lo contemplaba yo? Creo que es la primera vez que cojo cuchillo YPK Liada Liada, liada parda Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ah, vale Pero si pego así No pasa nada, ¿no? Vale Solo pasa Si lo lanzo, ¿no? Hostia Liada, tú Tío, a ver si tenemos un poquito de suerte Y nos sale la sala nueva, eh Hogworm No lo quiero Me encantaría verla, tío Quiero ver la sala nueva Ips Ah, esto es lo que creas Ay, qué asco Este objeto es una porquería Lo odio bastante fuerte Buena, Heria Madre, lo que pego Tío, delay Un par de corazones No estamos mal Lo primero que tengo Un porrón de vida Buah, tengo muchísima vida Tío Vale, con el tier delay Va muy bien Es verdad, tengo el dado Soy gilipollas Decídmelo Oye, rerolea No me ha acordado El mod de los mini Isaac Creo que sí Pero no me acuerdo Leo, stompi Ay, que se me lo llevo, tío Me da igual Voy tan roto ya Voy tan roto que es que no siento la necesidad de rerolear nada ¿Sabes? Rico Soy gilipollas Así soy Tremendos ítems Y vamos ganando daño Gracias a los testiculitos Te amo Qué lindo, ¿no? Yo a ti no Joker Joker ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos ítems? ¿Qué me están dejando? Ojalá con Delos Hombre, con Delos Si coges IPCAC Despídete, ¿no? Un poquito ¿Por qué? ¿Dónde estoy yendo, coño? Vámonos Por favor, que salga la sala, tío Solo quiero la sala No quiero nada más Cabecita de Guppy, bebé Epa Epa ¿Y todos esos cuchillos explotan? Creo que no Vale, no explotan Nice Vale, no explotan Bien Ya, ya Bueno, con otro PJ O con Delos, tío Que supuestamente tiene el better item ¿Sabes? Speed up Ole ¿Qué pasa, Spimerag? Sí, nos echamos unas partidillas hoy Grande, Spimerag Ahí va La tarjeta en descuento Me vas a llevar, ¿no? A ver qué hay Sorpréndeme Ah, esto es gratis, ¿no? Nice Stars ¿Puedes estar aquí en la sala secreta? Por supuesto que sí Cari, igual te has equivocado tú ¿Cuál te has equivocado tú, bebé? ¿Cuándo? ¿Cuándo, gente? ¿Cuándo me he equivocado yo? Buena, Hered Dame a los 8 Qué asco, coño Uh, la reliquia, papá Qué lindo Qué lindo ¿Esto qué es? Flat penny ¿Vos está aquí en la sala secreta? Por supuesto Es que Nah, gente Coño, la primera Una sola llave Qué fuerte, ¿no? Vale, podríamos ir arriba A la tienda Madre mía Cuchillo y brimstone, ¿eh? Vaya locura ¿Carbón? Oye, escúchame Me estoy rompiendo por todos los lados Vámonos Vale, la sala no sale Bueno, me olvido que tengo el stompy, tío ¡Socorro! Joder, qué asco de sala, tío Buena, Hered The Hanged Man Está nada mal Bien, coño Uh, Perks es muy buena píldora, tío Me lo voy tan roto ya Socorro Nada, locos The Lovers Uh, esto está muy... No, esto no está bien ¿Se va así? ¡Pum! Nah ¿Y aquí? Nah, me llevo esto Un poquito más de daño Bueno, espérate ¿Puedo comprar esto? Todo esto aumenta el daño Gracias a las bolas Me lo llevo, tío No puedo tirar la melee, ¿eh? Vale Eh, gente Cruzad los dedos A ver si está la habitación En este piso O en el siguiente Si no, pues F A ver, os la puedo enseñar Con un comando De la consola Ya estaría, ¿sabes? Si no aparece la sala Os la enseño con un comando De la consola No me preocupa Lo más mínimo Not baderino Más vida Voy muy fuerte, cabrón ¿Por qué voy tan fuerte? The moon Voy a tirar the moon Ay, me llamo atrás Dang, man ¿Qué pasa, Kotbik? Nada ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues nada, Kotbik Siempre te puedes ver los resubidos O te puedes ver los vídeos en YouTube No te atormentes Por eso Me lo va a hacer Bueno, Jery Tío Te lo prometo, eh Puto IPCAC Vale, aquí tampoco está Si no están en el siguiente piso Tendré que tirar de consola Pum, 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 pum Vale, tiene que estar en este piso Gente, cien por cien Cien por cien Cien por cien Y si no, pues Voy a coger otra ruta Para intentar mostrarles otra cosa Hace tiempo que no grabo contenido de mods, eh ¿Qué estamos buscando? Una sala nueva O sea, un nuevo tipo de sala Que está guapísima, tío Es un tipo de sala Parecida al planetario Que tiene un 20% de probabilidad de aparecer Solo un 20% Entre cuevas 2 Y útero 1 O sea, solo puede salir Entre el segundo nivel Y el anterior Y el Y el último de Antes de útero Pero bueno Con 20% Es complicado que aparezca Supongo Y solo puede salir Una vez En toda la partida Solo te puede salir Una vez Y si no Vamos a ver A otro boss Bueno, espero que aparezca El otro boss Vale Que tiene bueno Ya lo veréis A ver si aparece Curset Ay Esto es una mierda Como un piano Pero bueno ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí está, gente Ah, pero ahí se ve Se ve fea ¿Eh? ¿La veis aquí arriba? Esta es Esta es Tío Es el planetario Con una espada cruzada ¿No? Con dos espadas cruzadas No se ve un carajo Bueno, pues lo imagináis Cojones Yo tampoco la veo bien Podría haber aparecido Desde el otro lado O abajo No, tenía que aparecer ahí Bueno, ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mucho mejor Es la puerta El planetario Pero en lugar de ser La La luna esa Es El sol Con dos espadas cruzadas Tío Y bueno, tenemos esta lámpara de aquí ¿Vale? Y es un planetario Con desafío de voz ¿Qué significa esto? Que yo en cuanto coja esto Aparecerá un voz Relacionado con un planeta ¿Vale? Hay cuatro voces actualmente Neptuno Urano Saturno Y... No sé si Marte O algo así ¿Vale? O sea, hay un voz relacionado A cada planeta Hay cuatro Y en cuanto coja esto Aparecerá el voz Puedes no cogerlo Y meterle una bomba a esto Y lo revientas ¿Vale? Revientas la La estatua Pero yo voy a cogerlo Para que veáis al voz No sé qué Este es Saturno, ¿no? Y tanquean un montón, tío Bueno A ver qué hace A ver qué hace ¿Ya está? No haces nada más, popo Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tato guapo Dios, la vida que tiene No sé que son los cubos Esos A ver si hace algún ataque más Eso me imagino que es un cubo de carne ¿No? Vale Parece que no tienen Ningún otro tipo de ataque Vale, pues esto es Hay cuatro tipos de voces distintos Cuatro planetas Este creo que Este era Sagitario Saturno ¿Cuál es? Saturno, ¿no? El de los anillos es Saturno Pues este es Saturno Eh, ¿qué os ha parecido? Está guapo, ¿no? Mejorable, hombre Mejorable ese Pero está guapo, tío Un nuevo tipo de sala O sea Currarte un nuevo tipo de sala Tiene que ser jodido, ¿eh? Currarte una sala nueva Entera Con su mecánica y tal Tiene que ser difícil O sea que Supongo que el sprite de los bosses Y las animaciones de los bosses Es mejorable, tío Pero a mí me ha gustado bastante Me ha parecido bastante chulo, la verdad Está el pacto ahí Me da igual Si pones bomba al pilar Ese que no te enfrentes al boss Ya Pero tampoco coges el El objeto O sea, tú tienes dos opciones Tú tienes dos opciones O coger el objeto Y enfrentar el boss Como el desafío de bosses El desafío este El que tienes que matar a dos bosses O romper la lámpara Y no coger el objeto Si rompes la lámpara Creo que desaparece el objeto Y la lámpara te da consumibles Te da dinero Te da bombas Cosas así, ¿sabes? Claro, si tú explotas la Si explotas la lámpara El objeto desaparece Pero te da consumibles No, 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 no A ver, me expliqué mal Tú tienes la opción De coger el objeto Planetario Y pelear contra el boss ¿Vale? O rompes la lámpara Con una bomba El objeto desaparece Y simplemente coges los consumibles Tienes que soltar la lámpara O sea, tienes esas dos opciones O salir Y no hacer ninguna de las dos cosas Te puedes ir Y que le den por culo, ¿sabes? No le llego No le llego No le más daño Voy a llevar esto Por, yo que sé Por llevármelo, tío ¿Me lo pasaré? ¿La run? Está muy fuerte Seguramente, ¿no? Hangman Buena, crack Otra de Hanged Man En serio Y más vida Vale, pues pensaba Ir hacia arriba El camino de The Beast Pero eso lo haré En otro En otra run Mañana Eso os lo enseñaré mañana Es otro boss, ¿vale? Que está hacia The Beast Bien hecho, ¿no? Eso lo haré en otra run Y así hago doble clickbait ¿Sabes? ¿Qué tengo yo? Tengo la Polaroid Vamos para arriba Así aprovecho y hago Pues dos vídeos Doble clickbait Que hace tiempo que no subo nada de Isaac ¡Vale! Tío, tengo ganas de hacer Un ampliable largo Lo mencioné antes Me gustaría un montón Así era un ampliable largo Empezar desde por la mañana Y jugar a un montón de rocklikes Y cosas así Un stream longo Como diría el Juha, tío Me apetece Que locura de combo tengo La verdad Mira, tontito Aperte a jugar Anda Toma Voy demasiado roto Extensible tipo stream Que dure cierto rato No, extensible Me gustaría ser un extensible Que dure un día entero ¿Hace cuánto streameo? Un par de años, tío Unos cuantos años Me lo llevo todo Me da igual No, no tengo que haberme llevado La marca Que mala es No la aguanto La marca Aunque realmente te diré Que tomándome muy, 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 muy En serio los streams Llevaré un par de años Cuando empecé Me sudaba bastante la polla Hacer streams Porque me ganaba ya bien la vida Con YouTube Hace tiempo en YouTube ¿Te refieres al canal de LOL? Madre mía El daño, ¿no? O a los indies ¿Hace cuánto? ¿Con qué canal? Venga ya Ah, del only indies Mejor Creo que ese es el del LOL Ufff Me da juego, tío Me da juego, tú Que guapo El portal del vacío, eh Está bastante chulo Ah, mira Me marca delirium Me marca el verdadero delirium Eso está guay Creo que me hizo una roca marcada Creo Efectivamente Ha notado un cambio Desde que dejaste de darle duro al LOL Hombre, sí En la audiencia Se ha ido mucho Muchos viewers Siempre se van En cambios de contenido Seas quien seas Hay gente que Pues Deja de verte Porque ya no le interesa El nuevo contenido que haces Pero bueno La gente fiel Que lleva conmigo Un montón de años Y a la que le gusta Mi contenido Le gusto yo Siguen ahí Eso es bonito Pero evidentemente El cambio está ahí ¿Sabes? Y la diferencia se nota Pero igualmente Tienes que streamear Para ti Y para los tuyos Tío Y hacer sobre todo Lo que te Lo que te guste Tío Lo que te haga feliz Esa máquina de mierda Esa máquina glitcheada ¿No? De De Tainte de Eden De Tarnish Eden ¿Qué hace esa máquina, loco? ¿Qué hace esta máquina, tío? Le estoy dando vida No sé qué hace, paso Me da miedo Ah, este no era Era el otro Yo dediqué ¿Qué es esto? El libro del cosmos Invocar a un planetario Hostias ¿Cuál me ha dado? Ah, el gordo, ¿no? Qué asco de delirium, coño Qué feo es No creo que le mate, eh Con esta sinergia pocha Yo creo que Me matan a mí Con la marca Está asquerosa ¿Dónde está? No, delirium no está actualizado He metido un cambio De sprite Del boss O sea, un mod Que le cambia la apariencia Me muero, tío Está glitcheado, eh Me muero Casi se muere, tío Casi muere, loco Bueno Hemos visto lo que queríamos ver Que era Los bosses del planetario Hemos visto uno, más que sea Pero bueno, hay más Espero que os haya gustado el vídeo Vas a guapo Voy a dejar de grabar Que estaba grabando para YouTube Y nada Suscríbete Dejate un like Esas cositas Y venta a Twitch Que lo tienes en la descripción Ahora vengo No os vayáis Chao Chau 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 Chau